Vinieron escritores de libros, de revistas, diarios, películas, pero por el solo hecho de ser ciego, ver a un ciego trabajar, pues es admirable, ¿no? Yo no me doy por vencido a cambiar mi persona con un rostro enfermo, causar lástima y irme a pedir limosna, me vuelvo limosnero, eso no, no, yo sí reniego contra eso, tengo bien mis extremidades para caminar y mis manos para trabajar, trabajo y me gano la vida. Me goza porque mis dos hijas mujeres trabajan lo mismo artesanía, cada quien tiene su talento, tengo una hija que combina la naturaleza humana con la vegetación, mi otra hija trabaja la sirena, bastante, ella con su esposo trabajan los dos, y mi hijo hombre que también trabaja es escultor.